Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó a Tekachi Sistinay como medida de coerción una garantía económica, presentación periódica, charla conductual y una orden de protección a favor de Yailin la más viral. La majestad Fátima Veloz impuso la garantía económica de 30 mil pesos dominicanos a rapero norteamericano imputado de violencia intrafamiliar contra su pareja Yailin y la madre del artista. El Ministerio Público la solicitó de medida de coerción contra el imputado y lo califica como una persona violenta. También se recuerda que Tekachi tiene un proceso judicial por supuestamente agredir físicamente a dos productores musicales en la provincia de La Vega. Gracias amigos por Secretas Noticias, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.